Estamos con Alberto Frieto, técnico agrícola de Agroservicam, distribuidora de Ascensa para la zona de Aldea Quintana, Córdoba. Alberto tiene una gran experiencia asesorando a agricultores incorporando las soluciones de Ascensa en sus programas de tratamiento en el cultivo del olivar. El moecán lo utilizamos en preemergencia de malas hierbas. La mezcla con oxiflorfén, con el Ereusuper, pues nos está yendo bastante bien, nos está funcionando muy bien. No tenemos, quizás en este tipo de olivar no tenemos todavía problemática de malas hierbas resistentes y demás y nos está controlando perfectamente a un coste muy bueno. Tú decides Ascensa porque eres imparable.